Cuidadito, cuidadito, cuidadito Me vas a matar de un susto y no es justo Porque yo sufro del corazón Suave que me estás matando, te estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase que este pecho amante es no más de ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión Se vale Se vale, se vale Gracias Toño Tengo los dos quinientos, dos seiscientos Dos quinientos, dos quinientos allá atrás a la una Dos quinientos, dos seiscientos, muchísimas gracias Dos seiscientos tengo aquí Dos seiscientos tengo aquí Dos seiscientos tengo aquí Cinco cien Cinco cien Cinco cien Tengo cinco cien ¿Tú digues con cinco doscientos? ¿Tú digues con cinco doscientos? ¡Peloma, no, peloma! ¡Veintiuno cien allá atrás a la una! ¡Veintiuno cien allá atrás a las dos! ¡Veintiuno cien vendido a las tres! ¡Veintiuno cien!